Tras el levantamiento de un cadáver en el río Choqueyapu, la Fiscalía reveló que se trataría de un hombre quien presuntamente cayó desde un cerro. El ministro público descartó que la muerte de esta persona haya sido producida por efecto de una mano criminal o una escena violenta. El cuerpo se recuperó en un río de la zona sur de la sede de gobierno.